David, me trae a hablar con el Padre Chelo. Padre Chelo, yo quiero que usted le diga a nuestra gente que yo no te doy nada con droga. Solamente le pido eso. No, 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 no. Lo que pasa es que en todo lo que pasa es que siempre hay situaciones y llegan gente con droga. Yo nunca he querido decir que él es un narcotraficante. Carlos, yo no lo había tratado. Es familia de esta familia muy digna de la comunidad. Yo no sabía, no sabía, pero de Carlos no existe absolutamente nada. No, no, no. Lo contrario. Aquí nos estamos conociendo, nos estamos abrazando para que la gente piense, porque hay mucha gente dañina, envidiosa, que quiere hacer daño. O sea, que Carlos aquí... El Padre Chelo me va a mandar a decir mi negocio. Es nuestra iglesia, nuestra iglesia católica. Ahora, la persona de Alcoba que me puso la multa, que es el Padre Chelo, mi hermana que vive en la iglesia, el Padre Chelo le dijo que no tiene que ver nada con el celular de mi negocio. Así que, María, por favor, tomése en cuenta. Esa persona debe ser movida del puesto, porque no puedo usar el nombre de un religioso de la comunidad. Para hacer daño. No, no, no es que sea, María está sin encuentro. No, María, no. 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 María, no sé. El que vino a ponerme la multa a las seis y treinta, la tarde, padre, sin haber música, mi departe. Frente a mi negocio, hay una escuela. Hay que respetar la escuela. Entonces, de una vez a viernes, yo no pongo música en mi colmado. Y los sábados, no puedo poner música hasta la red, porque es una escuela. Y yo sabo, no mando los muchachos a estar conmigo. Yo mismo, mira, a veces hay un motor en la escuela parqueado. Porque si hay un motor en la escuela, hay un motor en la escuela. Yo pongo la música después, y el colmado no pone música. Yo tengo un pequeño drinkcito al lado, que pongo la música en el drink. O sea, me cierren el colmado junto con el drink. He perdido más de 10 mil pesos de mercancía. La gente que estaba conmigo, están llorando. Creen que porque el negocio, digo, no es que me hay droga, no se muestran a nadie. Entonces, van a sober. No, que el padre del chef, digo. Yo tengo que ver con el padre del chef, a ver si fue la que mandó. Uy, tú puedes seguir el colechero. Y usted fue que mandó, papá. No, yo no voy a hacer a nada. Lo que pasa es que ese día, cerraron muchos negocios por su lado. Y se aprovecharon de usted que estaba ahí para decir como usted. Pero yo no voy a hacer a ningún tipo de negocio. Lo que yo creo es que... Lo que sí, yo quiero decirte, Carlos, que tú sabes que hay situaciones que pasan ahí. Y tú tienes que ser mucho inconsciente. Que, por ejemplo, te han ido a decir, eso sí lo digo yo, personas enfermas que necesitan que bajen la música en un momento a un momento, pues tú debes de acudir a la gente, a la comunidad. A veces hay gente que se dan, que se dieron a ver con un velorio, y eso sí te digo. Un velorio es una situación que tú no quisiste bajar la... No, padre, ¿cuál es lo que fue así? No, padre, no es mentira. Yo no he dicho eso. Cuando se fueron, yo no conozco, yo porque fue el azúcar y no pongo música. Pero, Carlos, tú tienes, mira, facilidad para vivir de otra manera, Carlos. Ah, qué bueno, déjame explicarlo. Lo que pasa, padre, mire, padre, ya que yo tenía siete años, mi sueño fue tener un colmado. Dije, padre, lo que pasa es que la producción económica de colmado es muy poco lo que se vende. Ponte un supermercado ahí. ¿Estamos en eso? Mira, tú pones ahí en eso un supermercado, se va a vender muchísimo. ¿Estamos en esa idea? ¿Tú verás que sí? Vamos a mantener la vida de un poco tiempo. Cuando pones en el supermercado, yo te voy a vender cien. ¿Tú verás que sí? Vale, que se daña la comida, la gente no toma mucha comida por aquí. ¿Qué bebida que coma el padre? Vale, ¿por qué sabes que me llamo y chileme el otro? ¿Tá bien? Yo también, buenas noches. Dijo, nosotros somos clientes y pareceros y vamos a entender por ti. Dije, ¿por qué? Dice, porque antes la gente iba a rincón y a la espina y se mataban de motores borrachos. ¿A dónde está el colmado? ¿Está ahí dos minutos en bulla? ¿No es mentira lo que quiera hacer aquí? No hablen con el padre, pero no hablan con nosotros. ¿Por qué yo no tengo el colmado? Bueno, es que, padre, pues muchas gracias. Y cualquier cosa se le pido disculpas. Pero yo me gustaría que la gente, no hubo ese nombre del padre por hace el año. La gente del coba que vinieron. Más a todos, más religiosos. Pero yo le hice yo, padre. Para otro y a uno. O sea, ¿usted puede llamar a esta gente del coba? ¿Puede entrar con el soledad ese día? No, no, yo no digo nada. Porque yo no quiero que después digan que entonces por mí lo van a abrir. Yo lo que digo es que yo, esa situación pasó. Y eso se fue a todos los medios. Y tú tuviste un problema. El problema es que te valen un medio porque me dudan y se les sube malas cosas. Entonces dicen tantas palabras feas. Es que ustedes publicaron el video y esto. Si ustedes no les publicaron, ¿qué ha pasado? Pero es que suena en vivo. Es suena en vivo. No pongan a publicar, que suena en vivo. ¿Cómo no lo lo publican? Pero ya, la crítica es... Bueno, venga, padre. Bueno, venga, venga, mucho. Que yo te voy a dejar mucho, que te importa bien. Ahora, como les vamos, les voy a dejar mucho. Gracias, hermano.